Hola Villavieja, hoy hay una noticia muy importante para nuestro municipio. Desde el día de hoy, formalmente en el municipio de Villavieja, contamos ya con el inicio del plan Maestro de Turismo de Villavieja. Estamos listos, Villavieja está listo para recibir turistas de Colombia, para recibir turistas del mundo y para hacer un destino turístico atractivo por una razón, porque es turismo abierto, es turismo de naturaleza, es turismo que tienen los colombianos, es turismo nacional e internacionalmente, es turismo que tiene el único sitio en Colombia donde se puede hacer de esa manera certificada Observatorio de Estrellas. Eso no lo tiene ningún otro territorio de este país. Una sincera felicitación al pueblo Villavieja, a su alcalde, por este gran logro, poder adelantar el plan Maestro de Desarrollo Turístico para el municipio, algo que va a permitir el desarrollo ordenado y el crecimiento continuo y sostenible en materia turística del municipio de Villavieja. El plan sectorial de turismo que se firma hoy en nuestras instalaciones es realmente un hito histórico para el municipio de Villavieja. Contar obviamente con la participación del ministro, del gobernador y de las personas que vienen cargadas del gobierno, pues obviamente generan para el municipio de Villavieja grandes retos, pero también grandes posibilidades para nosotros como Villaviejunos y para los empresarios que venimos desarrollando aquí en el sector económico. Nosotros felicitamos al alcalde de Villavieja por lograr este gran hito histórico como lo mencioné hace un momento y claro que estaremos adelante apoyándolo para que podamos sacar a nuestra Villavieja adelante. Hubo una buena noticia de parte del gobernador mientras estábamos sentados compartiendo, donde me dijo que había destinado recursos de regalías para nuestro plan sectorial de turismo de Villavieja. Seguimos trabajando, seguimos dándola toda, en esta administración estamos comprometidos con nuestra gente, con nuestro pueblo y todos por Villavieja.